Saludos mi gente, aquí desde YCC Production, aquí estamos promocionando un poco el nuevo sound key de salsa que tengo en la venta ya en Beatstar. Estamos en una sesión aquí de Studio One y sin ecualización ni nada, aquí ya estamos sonando. Vamos a ponerle un poquito de percusión aquí. Instrumentos reales tocado 100% se adaptan al tiempo automáticamente y si no es bien fácil adaptarlo al tiempo de tu sesión o de tu canción en cualquier software. En este caso estamos en Studio One y vamos a demostrarlo. Voy a borrar todo, vamos a empezar de cero acá. Me quedo solamente con lo que es el bajo, piano y en este caso un 3 cubano. Eso es lo que está sonando y voy a empezar a añadirle percusión. Aquí lo tenemos en la pestaña de File de Studio One. Buscamos el sound key de salsa, en este caso se llama Salsa Sound Key, el cual está organizado así de 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10. En el 1 tenemos marcha de salsa, en el 2 marchas otro tipo de marcha con variaciones. En el 3 montuno de la salsa, en 4 también montuno, salsa allá arriba con contracampana. Tenemos también charanga, estilo charanga en la salsa. Tenemos Cuban Salsa, luz de Cuban Salsa también en todos los formatos, bongo, cáscara, chequeré. Tenemos conga, solo drums, guiro, maraca, timbal, campana de bongo, campana de timbal, todo. Tenemos también samples de one shoot de un solo tiro para hacer nuestro propio set de sonido también si queremos los samples. Y tenemos también el formato RX para lo que es, para, trabaja también con el fruity y trabaja acá con Studio One. Y tenemos también el 9 sería son cubano, mucho en este caso patrones de conga de son cubano. Y un 10 que es un extra con bolero, un poco de bolero, chachachá, guancó y variaciones en la salsa. O sea, hay más de 300 sonidos para escoger. Vamos a empezar. Por ejemplo, tenemos esto acá. Ok, puedo empezar a ponerle, por ejemplo, un guiro. Vamos a empezar por el guiro. Ok. Agarramos acá, por ejemplo, este. Y lo arrastramos. Voy a buscar acá donde quiero que empiece. Aquí. El compás 3. Y lo arrastro solamente hacia el compás 3 a una pista nueva, que él mismo la crea. Y ya tenemos el guiro. Quizás haya que bajarlo un poquito. Claro. Pero ya está sincronizado en tiempo. Voy a ponerle un poquito, voy a panearlo un poquito a la derecha. Ok. Lo paneo un poquito. Voy a poner una maraca. Y la voy a poner hacia el otro lado. Ok. Vamos a ponerle bongo. Ahí está el bongo. Una conga sola. En este caso viene sola porque solamente la parte de la cáscara de adelante se toca en una sola conga. No se usa la hembra. Y voy a ponerle una cáscara también de timbal. Escuchan. En este caso está estéreo porque está tocando las dos partes de los timbales. La dejo en el centro. Hasta ahí. Ok. Y voy a duplicar. Mira que fácil seombra. Selecciono. Duplico. Ya tengo ocho compases. Y si quiero cambiar, por ejemplo, ya a partir de ahí voy a poner donde dice Salsa Up. ¿Ve? Es el número cuatro. Agarro acá lo que sería una campana. Y ahí tengo la campana. Duplico el güiro porque el güiro sigue igual. La maraca si quiero duplicarla o si quiero quitarla, como quiera. El bongo si no porque ya en este caso el bongo pasaría a la campana. Y en este caso la conga voy a hacer esto. Voy a agarrar. Miren acá. Conga. High y conga low. La agarro las dos. Podemos poner timbal acá también arriba. Una pista nueva. Y pongo el timbal que ya estaría diferente. Ok. Puedo hacer ajustes más precisos, pero ya vemos que ya está casi creada. En el soundkey tenemos también extra, bonos de guabancó, por ejemplo, variaciones de la salsa que tenemos. Repiques. Bueno, mi gente, este es el soundkey que les dije. Ojalá que les sirva. Lo puedan adquirir. Aquí les dejo el link donde lo pueden adquirir. Gracias y nos vemos en la próxima.